En este vídeo introducimos el curso de conectividad IP. En primera instancia me voy a presentar. Me llamo Roberto Domínguez y soy ingeniero de telecomunicación y mi vida profesional ha tenido siempre que ver con las redes, con las telecomunicaciones, en tareas de consultoría, en tareas de formación y en tareas también de formación universitaria. Bien, ¿cuáles son los requisitos que necesitamos para ser capaces de acometer con éxito este curso? Pues en primera instancia tener un mínimo de conocimientos de direccionamiento IP, sobre todo IPv4 e IPv6 y en segundo lugar tener un mínimo de conocimientos acerca de la arquitectura de las redes. En concreto aspectos que tienen que ver con el concepto de puerta de enlace predeterminada. ¿Cuáles son las materias que vamos a exponer en la medida de lo posible con la mayor profundidad posible? Pues ser capaces de interpretar los diferentes componentes de la tabla de enrutamiento, ser capaces de configurar enrutamiento estático para IPv4 e IPv6, particularizar en el caso de protocolos de enrutamiento dinámico, como por ejemplo el caso de OSPF en mono área y por último estudiar los protocolos de redundancia de la puerta de enlace predeterminada, sobre todo en el contexto del protocolo HSRP. ¿Cuáles son los objetivos que nos planteamos? Comprender los procesos de enrutamiento estático y dinámico, configurar el protocolo OSPF en un entorno de una red mono área y configurar, como hemos dicho hace un momentito, casos particulares de protocolos FHRP como HSRP. Hasta aquí este vídeo sobre Cisco CCNA y más en concreto sobre la certificación 200-301. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre esta certificación, haz clic en el botón y accede ahora al curso en Open Webinars. ¡Gracias! ¡Gracias!